En este segmento le consultamos a estudiantes de Ciudad Universitaria si creen que a los funcionarios que han realizado actos de corrupción se les deben cautar todos sus bienes o solo los adquiridos durante su trabajo en la administración pública. Yo estoy de acuerdo que les quiten todo en general, porque acá, cierto, robaron un dinero, pero, ajá, y la compensación de toda la gente que ha muerto y todos los actos de corrupción que han hecho, ajá, entonces ellos también deben sentir la pobreza, la necesidad que han sentido las personas. Entonces yo sí estoy de acuerdo que les quiten todos sus bienes para que sepan lo que es ser pobre y no tener lo que hagan ni un peso para ganar el comercio. Porque le están robando al pueblo, robaron el dinero del pueblo, los impuestos que pagan las personas, eso es lo que se metieron al bolsillo y yo creo que lo deben quitar. ¿Tendrían que incautarles todos sus bienes desde el principio? Yo personalmente creo que al principio de la investigación deberían incautársele todos los bienes que poseen, porque no se sabe a ciencia cierta qué bien obtuvan por medio de la corrupción y cuál no. Creo que les deberían incautar todos los bienes, porque el mal que hicieron merece castigo. Yo creo que eso lo deberían incautar a los que tienen el superior de gestión, porque es algo que ya te pertenece, que no necesariamente, o sea, por muy corrupto que seas, por todo lo mal que hayas hecho, son tus pertenencias y dejás a una familia por detrás sin nada. Deben ser los que supuestamente adquirieron durante la gestión, es decir, los bienes que la persona adquiere antes de, creo que no están sujetos a que se incaute, a menos que se pueda demostrar que también fueron adquiridos de forma difícil. ¿Deberían de quitarles solamente los adquiridos durante la gestión? El dinero que robaron, porque no me parece justo que le quiten el dinero que ellos mismos se han ganado con esfuerzo. Se deben incautar solo los bienes que adquirieron durante el periodo que se prevé, o sea, se presume que ellos cometieron los actos delictivos. Estaría a favor de que se les incatara todo, porque han movido todos los activos a partir de eso, entonces como que todo se fue ensuciando. A pesar de que lo que tenían al principio era limpio, después todo lo ensuciaron, entonces estoy a favor. Quisiera vos que a todos esos diputados, hijos de puta del Congreso, le quitaran solo el dinero que roban o todo el dinero a los hijos de puta. ¿Vos no saben lo que se siente tener 16 millones de lempiras en la mano? Las cosas que han robado y las cosas que tienen están a nombre de la familia, ya cambian las cosas. O si de hecho son tan inteligentes y ponen las cosas en forma de patrimonio familiar, que el patrimonio familiar no lo puede tocar nadie. Sí, pero nunca vas a saber vos y todo lo que hicieron, los cambiaron, los requebrados, más. Para que vieran que no es de ellos. Tiene que estar apuntado y establecido y activado. Obviamente, ellos van a sacar dos carritos de los 10 que tienen y van a decir, no, eso fue lo único que agarré, lo demás ya lo tenía. He dicho, pasos cerrados. Muchos de nuestros entrevistados se oponen a que los funcionarios acusados de actos ilícitos y malversación de caudales públicos se les despoje de sus pertenencias si éstas no se obtuvieron mediante actos ilícitos. Otros, por el contrario, condenan totalmente la corrupción y lo ven como una forma legítima de castigo, ya que Honduras es uno de los países con mayores índices de corrupción en el mundo. ¡Gracias!